Marto López 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 ¿De qué se trata CBIO? CBIO no hace nada más que reunir, juntar a familias que no se han visto por años enteros de México y de Ecuador. Ellos actúan con el consulado mexicano a este lado y con el consulado estadounidense a este otro lado. Entonces lo único que hacen es juntar familias, juntarlas. Hay personas que no se han visto por 20, por 30 años, ya van a fallecer. Y no es justo, no es justo que por la creación de los muros la gente no se pueda ver, la gente acaba separada. El sufrimiento de los hijos, el sufrimiento de los padres, todo por culpa del muro. Esa es la razón de mi canción. Mi canción se llama Fronteras y estoy completamente en contra del muro. Es más, esa canción yo la escribí 18 años atrás, pero gracias al señor presidente actual de los Estados Unidos está tomando auge. Qué increíble que en esta actualidad venga una persona con ideas de crear murallas y paredes entre países. Un saludo, hermano. Gracias. Hola, mi nombre es Jessica Van Galen y soy Miss California Norte American. Muchas gracias para las experiencias. Chukachura es muy importante para mí. Hola, soy Abigail Morales, soy la corriente Miss Hollywood. Muchas gracias por invitarme, por dejándome estar aquí hoy y también por las experiencias. A mí me gusta mucho de dónde viene mi mamá. ¿Cómo? Este y... La primera flor que cumplió Fue el ángel de mi madre secó Muchísimas gracias. Quiero decir, quiero darles muchas gracias por la invitación que me dieron hoy. Oh, suelo bendito Dios Vida México Vida Vida América Vida Mi sangre por ti daré yo Que se escuche fuerte ese aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para el mariachi Gilgueros, directamente desde Jalisco, de David Peña. No puedo evitar de mis pesados, directamente desde el rancho, de amor. Báilale con tu cuaco, chava. Pero no me digas cuándo vas si me dijiste a mí, por eso vivo el verano. Música Como dijo Vargas, no te rajes, Jalisco. Cascos muy ligeros, ya me di cuenta que tú no sabes de riendas, siente la silla y no dejas de reparar, eres tan bronca que cualquier soga revientas, pues te me largas ahora mismo, no corral. Gracias, gracias. Quiero darle las gracias a los organizadores de este evento de CBO.